En el estadio Wanda Metropolitano, Liga de España, Atlético de Madrid versus Elche, doblete de Luis Suárez. El primero al minuto 41, tras el servicio de Tripier, define suavecito Lucho Suárez ante el arquero Edgar Badía para poner el 1 a 0. Y en el minuto 58 de partido, el pase va a ser de Ferreira Carrasco y en el segundo palo le empuja Luis Suárez para poner el 2 a 0. Gran partido del delantero uruguayo en la victoria del Atlético de Madrid, 3 a 1. Gran partido del delantero uruguayo en la victoria del Atlético de Madrid, 3 a 0.